En medio del tractor, ahí está, miren, un gato, máquina, ahí está, miren, la cabinona, ahí tiene su tripié, ahí está todo el show, miren, esta calzada, se la quitamos, de hecho aquí tenemos ya la, lo que es la capana, miren, aquí está, el detalle, como les comento, en el tipo viejo, se le llama, sale para este lado, como este es tipo nuevo, este es pequeño, el 2000, es el calentamiento que ya tuvo la barra, y aparte que se comió parte de donde ya volaron, miren, hubo un pequeño, una fricción muy grande, y se desgastó donde trabaja el valero, o el rodamiento, como ustedes lo conozcan, pero hay otro detalle también, que de hecho les pasa mucho a estas flechas de mando, que les pasa esto, miren, se les daña este estriado, miren, entonces prácticamente este estriado ya anda como a la mitad de su, de su función, miren, ya anda desgastado, entonces si va a ser conveniente, pues que se reemplace la barra, ya que está, amigos, que tal, pues miren, aquí estamos nuevamente con un video, otra vez, van a decir, otro video, no hombre, otro videito para ustedes, en este caso, amigos, tenemos un 6603, sencillo, de hecho aquí está, miren, sencillo me refiero, que pues no es doble tracción, aquí está, mira, 5703, mira, parece, parece, perrito salchicha, así, jajajaja, se vea, está más largo el tractor, si, pero este es sencillo, les comento, miren como lo dejamos, miren, gato, le partimos el corazón, jajajaja, ahí está, ya lo abrimos por la parte media, e incluso, lo abrimos, ya que, pues, se escuchaba un ruido muy extraño, incluso uno de los baleros se dañó, ya lo desarme ahí, ya le quité varias cosas ahí, y aquí está la embrague, la embrague, se da cuenta, está húmedo, miren, que es lo que pasó con uno de los 60, un 6403, que también les hice un video, de igual manera, si no he visto el videito, te invito a que lo veas, ahí está, porque ya nomás impregnan así de aceite, y, pues, lo que sigue es que se empiezan a patinar, a perder fuerza, y por eso es conveniente, cuando pasa este detalle, y mires que una gapan esté así, miren, te invito a que arregle la fuga, miren, adentro hay aceite, hay aceite, entonces, pues, está mal, hay que checar por qué está pasando todo eso, miren, hay mucho aceite, entonces, hay que ver a ver qué, qué es lo que le pasa a este perrón, miren, incluso por aquí también hay aceite, este, amigos, es un tractor 2018, creo, si más no estoy seguro, un 2018, aquí está hecho, este trae flecha, la flecha de la toma de fuerza, es cortita, miren, aquí está, es flecha corta, ahí está el perrón, miren, ahorita le vamos a desarmar lo que es el embrague, entonces le vamos a quitar, ahorita Panchito lo anda quitando, y yo voy desarmando aquí para bajar la campana, lo vamos a partir en tres pedazos, gente, en tres pedacitos le vamos a partir este tractorón, ahí está, ahorita lo tengo calzado, pues, este calzado de esta manera, aquí le puse un gato, hidráulico, una torre, y por la plumita, mira, porque es encabinado, porque nomás se llega a caer y, no, hombre, ¿verdad Pancho? No, hombre, lo cobran, lo cobran, nuevo, como no, no lo cobran, pero no, ahí está el cielo, miren, ya ahorita vamos a quitarle la campana para revisar qué es el detallito que vamos a hacer, de hecho, también vamos a revisar ese tractor que está ahí, miren, 44, 55, de la dirección o guía, esa, miren, pero ahí va, miren, con la boncha, miren, dos, nuevecitas casi, ahí está, bueno, amigo, entonces le seguimos, le voy a seguir compartiendo lo que vamos a hacer este día, espero, pues, sea de tu agrado, y les guste nuestro video de ahora, que vamos a hacer, para compartir lo que vamos a hacer, tú me traes la máquina, lo que vamos a hacer este día, que ahí me caigo, pero, te invito a que te quedes a ver este buen video, aquí ya le quité lo que es el manguito, la mía, y fíjense, está de granada de Valero, yo le había comentado al cliente, que esto se movía así, miren, por eso es que se movía, porque, miren, ya se desbarató de Valero, miren, entonces empieza a moverse la barra, y es donde ya no empiezan a sellar los retenes de aceite, por eso se vinieron para este lado, entonces, aquí lo único que esta barra, que esta es la flecha de mando, o flecha hueca, sale para atrás, entonces hay que quitar, voy a alzar poquito la cabina, alzar poquito lo que es la cabina, y a quitarle todo lo que la agarra, para bajarla, desarmarla, y pues empacarla, y a proceder a cambiarle ese Valero, ahí es un Valero de Bolas, es un, el número 6009 se llama ese Valero, ahí está, efectivamente, mi gente, y acá, también retiramos lo que es la prensa, ya que miren, se está impregnando de aceite también aquí, que hay que checar la prensa, ya que esta prensa puede que pase aceite para acá, oh, esta prensa se empiece a patinar, a perder fuerza, como les había comentado, pues ahí va, miren, efectivamente, miren, como quedó, ese era el ruidito extraño que hacía, por eso es de que, se hace un ruidazo, y luego, aparte, como aquí es hueco, aquí donde está la campana, es un ruido muy fuera, uuuh, se escuchaba bien recién, por eso, miren, casi por nada, pero ahí va la cosa, ahí va la cosa, ahí está mis amigos, ya quitamos lo que es la campana, miren, la parte media del tractor, ahí está, miren, y un gato, aquí, ahí está, miren, la cabinona, ahí tiene su tripié, ahí está todo el show, miren, esta calzada, se la quitamos, de hecho, aquí tenemos ya la, lo que es la campana, miren, aquí está, el detalle, como les comento, en el tipo viejo, se la llama, sale para este lado, como este es tipo nuevo, este es que año de 2018, ¿2018? Bueno, 2018, es 2018, entonces, esta sale la barra hacia adentro, o sea, aquí aparte, entonces, a ver, dale Panchito, ahí nada más con unos golpecitos leves, con una madera, deben de salir, ahorita ya tiene rato dándole mi culpa a Panchito, y no, miren, prácticamente se fundió el balero ahí, miren, no quiere soltar la barra, ya ahorita le estamos dando con unos barrotitos, con unas maderas, si de plano, no quiere, podemos usar ya fuerzas mayores, oiga, no queremos, más, no va a haber más, ni modo, vamos a tener que, que dejarle caer el aflojato de bolitas, no, no le entra, pasa que está fundido aquí, está amarrado, y de hecho, ya iba caminando, ya se quebra el balero otra vez, pero ahí va, ahí la lleva, entonces, dale Panchito, ahí está, miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí la lleva, ahí la lleva, gato, este es Panchito con otro más grande, vamos a usarlo ahorita, es que de hecho con poquito debe de salir, la neta que sí se, sí se quiso pegarle, ahí va, miren, está, parece que la soldaron ahí, está barrita, pero amigo, pues a fin, miren, ya hay tanto golpe, golpe, nos sacamos casi los barrotes de aquí, pero ya, ya quedó, miren, cómo realmente se fundió, miren, esperemos, no haya dañado la barra, miren, ahí está, miren, esperemos no se haya dañado, ahí está, miren, a ver, hazla para allá Panchito, acuéstala para allá, te la vamos a gustar, a ver, a ver cómo, cómo está, bueno, amigos, pues miren, fíjense cómo se calentó esta barra, miren, quita la mano, se calentó, miren, incluso miren, se marcó dónde va el balero, miren, se comió parte de la barra, miren, gato, máquina, se calentó mucho, fue mucho el calentamiento que tuvo esta barra, e incluso, como les comento, se acabó parte del balero, miren, aquí en estos casos, aquí hay de dos, mi gente, o se manda el torno, o se compra nueva, nueva anda alrededor de unos 3 mil, 4 mil pesos, esta barra, me van a decir, Luis, qué nos conviene más, bueno, mira, yo la verdad, pues reemplazarla, no digo que sea un mal trabajo el del torno, pero sí se puede, solamente que aquí, pues si no surge un poquito armarlo, como les digo, se acabó parte de la barra, quedó ya mal, incluso si ponemos el balero nuevo, ya va a quedar con juego, porque sí se alcanzó a acabar donde está la barrita, ya división del cliente, como les digo, ya está, esta barra ya está calentada, incluso viene que está hasta morada, todo donde hay riesgo de que vaya a haber un problema, ahora, otra cosa, estas barras, mi gente, miren, fíjense cómo está aquí de los dientes, ya miren, como les comento, pues un exceso al calentamiento que ya tuvo la barra, y aparte que se comió, parte de donde había un balero, miren, hubo un pequeño, una fricción muy grande, y se desgastó donde trabaja el balero, o el rodamiento, como ustedes lo conozcan, pero hay otro detalle también, que de hecho les pasa mucho a estas flechas de mando, que les pasa esto, miren, se les daña este estriado, miren, entonces prácticamente este estriado ya anda como a la mitad de su, de su función, miren, ya anda desgastado, entonces si va a ser conveniente, pues que se reemplace la barra, ya que está dañada, ya está a menos de media vida aquí, está dañada esta parte, y como les digo, hubo un calentamiento muy fuerte, por eso si va a ser conveniente hacer el reemplazo de barra de mando. Así es amigos, esto fue lo que, así lo que le pasó a este tractor, este 6603, pues se complicó un poquito más la cosa de lo que se esperaba, entonces pues vamos a seguir para adelante, vamos a juntar las cosas, y este fue un pequeño videíto que les mostramos este día, lo que hicimos con este tractor, por eso es de que se dañó este balerito, ni modo, hay que seguirle para adelante, vamos a lavar lo que es la campana, esta pieza, hay que lavarla, para venir a ponerla, ya sea mañana, sábado o mañana lunes, mañana lunes, mañana lunes como la ven, ya ves amigos, aquí está el 66, miren, amigos, pues nos despedimos, ahora sí ya, porque hay que seguirle para adelante, hay que juntar todo el cachovachero, todo el circo, y darle para adelante, entonces amigos, nos despedimos, me como Pachito, Pachito chau sal amigo nos vemos cuídense mucho estamos al tiro ya conoces el título